Gracias, así es. Estamos ubicados en la carretera principal en el sector de Latillo. Ahí desde muy temprano se nos reportó que hay una toma, esto lo ha conformado pobladores de diferentes comunidades. ¿Su nombre? Disculpe. Ricardo Rivera. Ricardo Rivera nos va a plantear cuál es la demanda, para quién va dirigida esta exigencia y más o menos cuánto tiempo ustedes van a estar tomándose este tramo, esta carretera. Buenos días, primeramente gracias por el espacio. Estamos de ante todo preocupados como comunidades, somos prácticamente 13 comunidades aledañas a este sector de Latillo y la preocupación es por el estado de las carreteras. Y este mensaje es dirigido directamente al señor alcalde, porque ya hemos tenido promesas de reparación, ya aquí los paliativos en estas carreteras lamentablemente no funcionan, necesitamos que sea concreto, hidráulico, de alta calidad, porque estamos en una zona productora, la carretera principal a la Tigra es una zona turística y es bueno tener esa consideración. Hay bastante tránsito de vehículos, tanto vehículos livianos como vehículos pesados. Imagínese comunidades, estamos hablando de 13 comunidades, pero hay más comunidades, casi como 30 comunidades que están alrededor de la calle principal. Ricardo, usted mencionaba que la petición la han hecho ustedes de forma insistente. ¿Qué tipo de solicitud han hecho verbal o han presentado algún escrito a la alcaldía municipal? ¿Y qué les han dicho o es que nunca les han dado una respuesta? Se han hecho solicitudes tanto verbal como escrito y de hecho comparecencia. Él vino acá en este mismo sitio donde él mismo fue testigo del estado de la carretera y hizo la promesa, donde nosotros no queremos promesas, queremos realidades y que la calle esté en perfecto estado. ¿Y hace cuánto tiempo fue que vino Aldana? Prácticamente hace un año ya, hace un año que nos hizo la promesa de que él no iba a ser como los otros, que él nos iba a dejar una carretera de alta calidad. Muchas gracias, don Ricardo. Y es que la preocupación pues incrementa debido a que este es un clima aquí por lo general bastante templado, siempre es un poco húmedo, ya vienen las tormentas, se espera después de agosto y esto genera más daño todavía. Nosotros hemos visto y hemos tomado a bien como representantes de estas comunidades, nosotros somos los directivos. Yo soy el presidente, mi nombre es Luis Vázquez, bienvenidos. Si miramos a bien que él toma la iniciativa de que se está proyectando en algunos otros sectores, ¿por qué no es posible que estas comunidades de las áreas rurales, por qué no lo hace? Está haciendo inversiones, más que todo tirando material selecto. ¿Por qué no hacen un solo gasto? ¿Por qué no hacen un solo gasto y tratan de ver de que podían ahorrarse dinero? Que hagan un solo proyecto y esto pues le vamos a agradecer nosotros enormemente y yo sé que él va a poner sus buenos oficios. ¿Su nombre? Luis Vázquez. Muchas gracias, Luis. ¿Representa qué comunidad? Soy el presidente de las 12 comunidades. Ok, bien. Aparte de carpintero, para que nos enumere más o menos otras tres comunidades. Sí, están las matas, carpintero, los hutes, cantadora, planes de duraznal, matazano, limones, primavera. Bien, bastante. Más o menos entre 12, hasta 30 comunidades las afectadas, ¿la toma va a permanecer hasta más o menos cuánto tiempo o van a estar aquí todo el día? Bueno, en primera instancia es colocar como la primera exigencia, ¿verdad? Y por lo menos permitir que también le den lectura y tal vez alguien de los funcionarios de la alcaldía también si transmita al señor alcalde, ¿verdad? La exigencia, para que no lleguemos a otras instancias peores de impedir el acceso. Muchísimas gracias. Y esto es lo que está pasando en este sector de Latillo. Hay bastante tráfico, se está dando acceso de una forma gradual. Así que pues ojalá las autoridades de la alcaldía, aquí al Edil, pues pueda venir a personarse y poder conversar con estas personas que están siendo afectadas debido al mal estado de la carretera. Junto a Axel Flores, regresamos como noticias. Muchas gracias.